Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche sigas soñando y me despiertes siempre pensando en tu amor Si yo pudiera parar el tiempo y recobrarte daría mi vida por abrazarte otra vez Si yo pudiera ir con el viento para buscarte yo se que haría si tu quisieras volver Te quiero cada día más y no quiero pensar que estoy muriendo dentro de esta soledad Te quiero cada día más y no puedo olvidar aquellos días llenos de felicidad junto a ti Te quiero cada día más y sin ti no puedo estar y pienso ahora que jamás debí marchar que no debí marchar olvídate de aquel ayer y volvamos a empezar Es imposible que tu recuerdo viva en mi mente que la distancia no me separe de ti Es imposible que cada noche sigas soñando y me despiertes siempre pensando en tu amor Te quiero cada día más Te quiero cada día más y no quiero pensar Que jamás debí marchar Que no debí marchar Te pido que vuelvas a mí Te pido que vuelvas a mí Te quiero cada día más y sin ti no puedo estar Te quiero cada día más y sin ti no puedo estar Te quiero cada día más y sin ti no puedo estar Te quiero cada día más y sin ti no puedo estar Gracias.